Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien chicos. Bienvenidos a este vídeo en el que te voy a enseñar unos bonus de sets bastante OP entre el nivel 150 y el nivel 199, ¿vale? Los de nivel 200 los quiero dejar aparte. Últimamente, como os he dicho, estoy trayendo cada vez más vídeos de sets y tal, y la verdad es que estoy aprendiendo a cómo cocinar buenos sets, ¿vale? A ver, cocinar sería teoricraftear. Básicamente, pues vas a una página web, como por ejemplo en mi caso Dofus Book. Para mí, Dofus Book es la mejor, ¿vale? Obviamente, para gustos colores. Hay otra que se llama Dofus Lab, que también está muy bien, ¿vale? En mi caso obvio voy a usar Dofus Book, ¿vale? Repito, para gustos colores, no vas a estar ahí. ¡Terre! Dofus Lab es mejor. Bro, whatever. En fin, y bro, te voy a enseñar cómo se cocinan los sets y también los hermosísimos bonus de sets que hay, chicos. Mira, simplemente tienes que irte a Enciclopedia y te vas a sets, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer pues nivel 150 hasta nivel 199, ¿ok? Ya los tendrías aquí. ¿Qué pasa? Que también tienes estos sets de clase que, sí, dan muy buenos bonus de sets, pero ellos como tan no dan stat y tal, los vamos a dejar para otro momento, ¿vale? De hecho, los vídeos que os quiero traer de específicamente sets para cada clase, también van a tener en cuenta las opciones de anillo de clase, botas de clase, si son OP. Por ejemplo, para el... Os voy a hacer un pequeño spoiler ya. Para el vídeo de Yopuka, os voy a traer con el cinturón de clase, si vais fuerza, porque hace modificable el alcance de espada Yopuka. La puedes lanzar de 1 a 12 casillas. Por ejemplo, este tipo de vídeos os voy a traer. Así que yo estoy cocinando bastante bien. Mira, le vamos a dar a ocultar el equipo de clase. Y ya se nos va. Y chicos, aquí está la cosa. Hace unos meses, si no me equivoco, en diciembre del año pasado, y si no, creo que era pues en enero del 2024, ¿vale? Hace como 7 meses. Ankama ha reworkado los bonus de sets de niveles altos, desde el nivel 150 hasta el nivel 200. Ahora, la grandísima mayoría de sets dan un PA cuando te pones 3 cosas, 4 cosas. Antes no era así. Ahora está genial. Y de hecho, chicos, sobre todo para los que estés viendo esto, sois nuevos y tal, no sabes cómo buildearos sets y tal, ya no está de moda eso de equiparos cositas que no tengan nada que ver, ¿sabes? Para poder aprovecharte esos trofeos, sinceramente, yo creo que ya los voy a llamar trofeos de mierda. Esos trofeos de mierda que no puedes aprovechar bonus de sets y tal. Eso, sinceramente, ya no hacen ni falta, te lo juro, porque ya con estos bonus de sets y uno que otro exo, vas de 10 de 10, tío. Por ejemplo, mira, el set Helmina. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Un anillo, un arma y una capa ya te da full inteligencia, empujes y un PA. Está roto. No sé si os dais cuenta. Cuando empezáis a cocinar muchos sets, como lo estoy haciendo yo últimamente, te vas dando cuenta porque, claro, tío, anillo te puedes poner dos. Así que es muy probable que te puedas poner otro set entero que tenga un anillo. ¿Me explico? Así que ya te podrías poner dos sets. Y lo mismo con el arma, tío. No hay muchos sets que tengan arma, ¿sabes? Entonces, si te puedes poner un set que tenga arma, es también muy probable que te puedes poner otro set entero, ¿vale? Porque de tres o cuatro partes. ¿Me explico? El set de Helmina es uno de los mejores que he visto también para full inteligencia. Mira, el anillo, 50 inteligencia, de gratis. 10 daño de fuego. ¿Qué es esto, tío? Capa, 50 también, uno al alcance. La lanza, 60 inteligencia, gratis para ti. Y de paso pega riquísimo y roba vida. En fin, es un ejemplo, ¿no? Estos de aquí, whatever. Incluso el set per fósil, un poquito whatever. Que de PM, ¿sabes? Si diese PA estaría roto. Pero bueno, este, tío, el set del Papatroz. O sea, puedes ir hermosísimamente de inteligencia-suerte a nivel 154, ¿eh? Está muy, muy bien. Y tío, ya ves, con tres partes ya tienes un PA de gratis. Y por supuesto el amuleto te da otro PA. ¿Sabes lo que te digo? Está genial. Y, espera, voy a bajar solamente un poquito más. Luego tenéis el set Minotot, que también es de fuego-agua. Y mira, sí. Si te pones seis partes de set, sí, te da PA, PM y alcance. Pero rey, es que aquí está la cosa. Con tres cositas. Sí te da un PA. Con tres cositas. Si te pones cuatro te da un alcance de más. Vale, y también te da un poquito más de suerte, fuego, ¿vale? Pero lo más importante es el PA, tío, en mi opinión. Bro, o sea, y claro, aquí está la cosa. Si volvemos al set Papatroz, le podemos dar clic para equipar, ¿vale? Clic, equipamos. Si vamos a nuestro set, ¿vale? Ya lo tenemos equipado, ¿vale? Aquí tengo un feca ahí simplemente por traer algo, ¿vale? Si vamos al set Papatroz en sí, le podemos dar aquí a sets compatibles. Le damos clic y aquí nos van a decir todos los sets compatibles que hay. Yo ya había hecho una cuanta cocción de sets. ¿Ves que ya lo tengo predeterminado en suerte e inteligencia? ¿Vale? Si le damos suerte e inteligencia, os va a mostrar todos los sets compatibles que dan suerte e inteligencia, tío. Y mira, aquí tenemos el set Minotod. Sí, señor, te lo puedes poner. Te puedes poner el anillo, las botas y el sombrero, ¿sabes? Te lo puedes equipar. Aquí, por supuesto, tienes que dividirlo bien. La capa te la quitas, el cinturón también y el amuleto. Pero, bro, te lo equipas y mira, rey, tenemos doble, o sea, dos sets de tres partes cada uno y cada uno te da un PA. Y esto, te juro que lo he hecho en como tres minutos. ¿Sabes lo que te digo? Está God. Y mira, bro, bro, es que no me lo puedo creer. Ya voy. Diez PA, cuatro PM. Diez PA, cuatro PM. ¿Y sabes qué pasa? Que todos conocemos el genanillo. Todos conocemos el genanillo. Espera, ¿qué es esto? Eh, ah, no. Espera, nivel uno. El nivel cero. El genanillo, bro. Equipar. Pum. Ya tenemos un cpa, cuatro PM. Y, rey, los genanillos exo PM no están caros, ¿vale? Están un millón de camas, 1,5 millón de camas. Te lo puedes hacer tú mismo incluso, ¿vale? Vamos a ser un poquitín realistas. Ya tendrías un cpa, cinco PM. Y, rey, se me ocurre un arma. El arco astral. Arco. Simplemente para mostrar algo. ¿Por qué no sale? Ah, porque, a ver, nivel uno. Mira, bro, arco astral. Da también suerte e inteligencia y da un PA. Nos lo equipamos. Ya tenemos 12 PA, cinco PM. De la nada. Sin exo PA ni nada, tío. Es más, te puedes poner la varita limbo, ¿vale? Venga, vamos a darle a varita limbo. Pum, limbo. Y aquí la tenemos. Nos la equipamos, así de gratis. 12 PA, 6 PM. No hemos hecho nada, tío. Y aquí le vamos a dar scroll de 100, scroll de 100. Y vamos a ponerle 200, 200, ¿vale? Nos faltan aún bastante. A ver, 300 podremos poner. Pues no, 250 en cada una. Y, bro, nos falta la mascota, nos falta el escudo, nos faltan los trofeos, nos faltan un montón de cosas. Pero ya podrías ir fácilmente con esto. ¿Y cuánto he tardado en tener este set? Nada. Nada. Cinco minutos, ¿sabes? Podemos hacer lo mismo con otro set. Mira, vamos a quitar esto, ¿vale? Lo vamos a borrar y vamos a volver. Y, bueno, aquí los tenemos. Vamos a ver alguno que es... O, bueno, inteligencia y agilidad. También te lo puedes poner, ¿sabes? ¿Sabes qué? Venga, va. Set Bender y Pata. Vamos a equiparnos tres ítems, porque nos da un PA. Y, claro, ¿qué podríamos hacer? Vale, mira, nos lo vamos a equipar. Nos vamos a equipar todo menos el arma. Ok, continuamos. Y aquí lo tenemos. Ok, ya está. Está bien. Esto lo vamos a quitar, ¿vale? Para que sea 0, 0, 0, 0. Y ahora, si vamos al set Benry Pata, le vamos a dar a sets compatibles. Y lo mismo. Vamos a buscar inteligencia y agilidad. Y tenemos el set Tengu que nos podemos poner dos ítems. Vale, no tres. Si fueran tres, nos daría un PA también. Lo cual estaría rotísimo. Espera un momento. Claro que me lo puedo poner. Claro que me lo puedo poner. Porque si me quito el cinturón y me pongo la espada, sí que me puedo poner el set Tengu entero. Porque, claro, me puedo poner en vez del sombrero la espada. ¿Sabes? Me pongo la espada y ahora tengo todo el set. No sé de qué nivel es esto. Nivel 150. Ah, es por las características. Bueno, no pasa nada. El sombrero lo elimino. Sigo teniendo bonus de set de un PA, ¿vale? Porque son tres cositas. Y ahora me puedo poner el set Tengu. Así que sets combatibles. Y, tío, el set Tengu me lo puedo poner. Solo que es de nivel 177. No pasa nada. Aquí simplemente quitamos cinturón. Continuamos. Y, tío, ya está. Claro, le voy a poner nivel 177. Y ya me puedo poner doble set otra vez. Un PA aquí, un PA allá. 350 en cada cosita. Aquí simplemente, claro, necesitamos fuerza 90. Bueno, eso con scroll se consigo con cualquier mascota, tío. Ya sabes lo que te quiero decir. Pero mira, aquí 100. Aquí otros 100. Y mira, ya tenemos 400 en cada cosita. 50 de potencia que no sé ni de dónde viene. Y ya está. Aquí te puedes sumar 250, 250. Te puedes poner una mascotura. Lo que tú quieras. Vas a gozar de un montón de PA, PM. Gelanio también te puedes poner. Gelanio, en mi opinión, es muy, muy, muy importante, ¿vale? Es crucial para poder conseguir 12 PA, 6 PM. Sobre todo si está exomageado. Y, tío, o sea, que me estás contando. Está súper bien esta manera. Pero nada, chicos. Ahora os voy a enseñar, sí que sí, los mejores bonus de set, ¿vale? Tenéis el set Helmina. El set Papatroz. El set de Lario para agilidad-fuerza. También el set Benripata para agilidad-aire. Aire-inteligencia, lo siento. El set de Grosila para agua-aire. El set del Werferino, si queréis ir full agilidad. El set Minotot también para agua-inteligencia. Micholobos no está mal tampoco, porque veis que tiene anillo, así que probablemente os podéis poner otro set. El espadachín cereste, míralo. Mira el espadachín cereste. O sea, yo no sé si os estáis fijando, pero hay una gran probabilidad de que se pueda combinar con el set Tengu-Helifux o el set Benripata. Solamente digo. El Canu-Blue también está muy bueno. El de Ush también. Inteligencia-agilidad. Y un PA con 3 ítems. El set de Oxidiantre, adivina. EA, son 5 partes. Adivina. Efectivamente, con 3 partes ya puedes gozar de un PA. Madre mía, tío. Con 4 partes, casi nada. Simplemente un poquito más de fuerza de inteligencia y un alcance. Y con 5 ítems, ganarías un PM de más. No lo recomiendo tanto. Yo recomiendo 3 ítems y ya está. Ya vas a conseguir el bonus de set riquísimo. El set de las tumbas no está nada mal tampoco si quieres ir full inteligencia, ¿vale? El set del Soberano no me gusta mucho. Le pasa igual que el set Perfósil. Que el bonus de set entero te da un PM y no un PA. No está tan bien. Pero este set Anelidon, God. ¿Vale? Porque da bastante fuerza, tío. Mira. Las botas, 60 en fuerza. El anillo, 60 en fuerza. La capa, 60 en fuerza, tío. O sea, me está diciendo que este set da casi 300 en fuerza si contamos el bonus de set. Y te da un PA. Solamente digo, ¿vale? Solo digo. Tenéis el set de los profetas. Que, por supuesto, parece ser que se puede combinar muy bien con otros sets. Muy probablemente el set Minotot, ¿vale? El set Gusanesco, que probablemente se pueda combinar con el set Soberano. El set de Grosila. ¿Ok? Hay un montón. El set Tengu Helifux me parece ultra roto. Mirad. 60 en agilidad. 40 inteligencia y un PA. Obviamente. Tres partes. Y ya tenéis el PA. El set Inión no está nada mal tampoco. De hecho, yo no sé si se podrá combinar el set Inión con el set Anelidon. Vamos a ver. Set Inión. Le vamos a dar click. Aquí lo tenemos. Sets compatibles. Y de aquí le vamos a dar a fuerza. Vamos bajando. Uy. Y no nos podemos poner las botas, por desgracia. Así que, desgraciadamente, a menos que... No, no, no se puede, ¿vale? Si el set Inión hubiesen sido cuatro partes de set y nos podríamos quitar las botas para podernos poner todo el set Anelidon, habría estado mucho mejor. Pero, por desgracia, no es el caso. Pero nada, simplemente podéis ir viendo si hay otro set full fuerza. Pero bueno, por ahora yo no he encontrado mucho el Maxilubo. Hostia, el Maxilubo. A ver. Tres. Mira, el set Maxilubo con tres partes te da un PM. Ok, nada mal. Y ya con seis partes te da el PA. Eh, no sé yo si está muy, muy OP. Lo único que no me gusta del Dofus de B es que no se queda actualizado. Siempre tienes como que volver a hacerlo de nuevo todo esto. Pero bueno, nos hemos quedado en el set Inión. El Dremoan tampoco está nada mal. Es que, tío, joder, no sé ni por qué lo he llamado los mejores bonus de sets. Es que están, todos están casi de puta madre. Mira, el Necrótico también. Full fuerza y agilidad God, tío. Y luego, el Caos también. Bien, con tres ítems. ¡Pum! Un PA. Y esto lo podéis hacer con todo. Mira, mira, mira. De hecho, me estoy dando cuenta. El set del Berserker y el set del Necrótico. Uh, no se pueden poner los dos juntos porque este tiene capa y este también. Y Amuleto también. Uf, habría estado God. Mira, el set del Zill tampoco está nada mal. Y tiene el hacha. Así que aquí probablemente sí que haya algo. Te puedes poner hacha, anillo y luego una de estas dos cositas y podrías combinar con otro set. Está genial. Y tío, el Zetas. El Zetas está rotísimo. ¿Os acuerdas cuando os traje el set del Lanutrof? Que pegaba como 10.000 por turno. Bro, es gracias al Zetas. Y con las dagas también, eh. Que ya con tres partes consigues el PA. O sea... Y está genial porque es full agilidad críticos, tío. Y se puede combinar con el set... Set no hay a Luden. Bro, y aquí está la maravilla. ¿Qué es esto, tío? Este es, en mi opinión, uno de los mejores sets que te puedes poner para ser multilemental a nivel bajo. Bueno, a nivel bajo, 189. ¿Qué me estás contando, tío? Que con tres partes ya tienes un PA. Tienes 15 de daños en todo. Tienes más de 100 de stat en todo. Y 9% crítico. Y cada parte te da 60 en suerte, 80 en fuerza y también 20 de daños de tierra, 20 de daños de agua, 20 de daños de fuego y 80 en fuego. Y 20 de daños de aire y 60 en aire. Está genial. Esto me lo he puesto yo con el Hiper Mago. Está súper, súper, súper bien. Luego tenéis el set del Burger Gladiador. Que ya con cuatro partes es don PA, pero con tres también. Y ves que es un anillo. Este probablemente se pueda combinar con el Papa Troz, ¿vale? O si no, con el Minotot y tal. Aquí os dejo también cocinar vosotros un poquito. El set Muscario lo mismo. Con tres partes también. Os da un PA. Inteligencia. Este es más para soporte y curas. Pero bueno. El set de Tejosos nunca me había llegado a gustar, tío. Me gusta mucho la apariencia. Y ojalá le hicieran más... Más buffos. No sé si necesitan buffos, de hecho. Pero es como que un poquito de fuerza y un poquito de potencia. Que también se traduce a fuerza, ¿no? Más o menos. En cuanto a daño. Pero no sé. Me hubiese gustado que dice aquí, por ejemplo, 80 de fuerza sin más en vez de 40 y 40. No sé. Simplemente es una ilusión mía, probablemente. Pero no está mal, no está mal, ¿sabes? Este set de aquí. Rotísimo. Este set, en mi opinión, es de los más rotos que han sacado en Kaka, tío. Nivel 194 set de Demena. Sombrero, cinturón y dagas. Y vas a pegar como padre borracho, tío. O sea, mira. Las dagas, 80 en suerte. El cinturón, 80 en suerte. El sombrero, 70 en suerte. Estamos hablando de 250 en suerte gratis. Casi 300 en suerte y un PA. 10 danos críticos, por cierto. Full crítico y danos crítico da este set y full suerte, tío. El set de Ogiball, también. Ultragoda quedado. No sé qué daba antes el set Ogiball, las tres partes. Pero estoy seguro que no daba PA. Ahora sí que da PA. Las tres partes. Y ves que es full fuerza agua aire, ¿sabes? El set del Fuji también. Con tres partes, adivinad. ¿Eh? Exactamente. Da un PA. Y fuerza y agiliada. O sea, probablemente se pueda combinar con el set de Lario y tal. O el set de Nevar, que está justo aquí abajo. Que también. Fuerza, agilidad y da un PA. A ver. Este tiene capa. Este también. A ver. Amuleto. ¡Uh! Nos lo podemos poner. Nos podemos poner. Mira. Eh... Equipar. Vamos a quitarnos la capa. Continuar. Genial. Y este también. Pum. Equipar entero. Pum. Mira. Yo me lo he puesto entero. Simplemente tengo que subirle de nivel. Nivel 199. Y mira. Bro. Yo lo tengo entero. Mira esto. ¿Qué me estás contando, tío? Fuerza. Mira. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Os quiero enseñar un set de fuerza y agilidad muy OP. ¿Sabes? Ya está. Sumo aquí 250. Aquí 250. Y bro. Quedó. Quedó de maravilla. Ah, sí. Aquí también necesito un scroll. Vamos a darle scroll a todo. Pum. Bro. 700 en fuerza y 700 en aire. Ni me he subido aún en los 90 características. No tengo ni anillo. No tengo ni arma. Ya tengo 10 PA, por cierto. Bro. Ya está. El anillo. Aquí lo tenemos. Que ya estaría exomajeado a PM. Y ya está. Aquí te podrías poner un vuelo cerrante si quieres. Agilidad, fuerza. Aquí lo tenemos. Pum. Nos lo equipamos. Y tenemos 12 PA. 5 PM. Por supuesto te puedes poner algún arma que dé PM. O si no. Yo que sé, tío. La verdad. Mira, te puedes poner la penispada, de hecho. Bro. No está nada mal. Pum. Equipado. Ya está. 12 PA. 6 PM. De lujísimo. Y ya está. Aquí te puedes poner cualquier trofeo y tal. Dofus Púrpura también. Dolman Axi tienes si eres rico. El escudo también. Yo que sé lo que se ponen a este nivel. Pero, bro. Yo que sé, la verdad. Está genial. ¿Sabes lo que te digo? Está muy, muy bien. Vale. A ver. Nos hemos quedado en el set de Nebark. Tenéis el set del profesor Sa. Que veis que no da ningún PA ni PM. Pero eso es porque todas las partes del set dan o PA o PM. Mira, la capa da un PA. La pala da un PA. El anillo da un PM. Las botas dan un PA. Y el amuleto da un PM y dos de alcance. O sea, es muy raro este set. Pero tiene bastante potencial, ¿vale? Mira, el set Danator también. ¿Cómo vas a decir que no está roto? Es un set ultra ofensivo de agua, tío. Que ya con tres partes te da un PA. No me acuerdo si antes las tres partes te daban PA. Pero ahora casi todo te da un PA cuando te pones tres partes. Eso es lo hermoso, tío. Granizado no está nada mal si quieres ir fuerza, fuerza, suerte. A mí no me gusta tanto. Lo mismo con el set del Gress Cazador. No me acaba de convencer mucho. Pero sí, quizás me esté equivocando, ¿vale? Suerte, agilidad. Yo siempre pienso en el set del Grosila o en el del, ¿cómo se llama? El soberano, ¿no? El del Rey Estrópajo. El del Conde Razo te lo puedes combinar con el Obsidiantre o... ¿Cómo se llamaba? Lo habíamos visto. No, este de acá, aquí abajo. Sí, set magmático. Luego, ¿cómo no, tío? El set Alister. Que todos los sets 12 PA, 6 PM con Dofus Ocre. Que, por cierto, imagínate tener el Dofus Ocre y poder craftear sets, cocinar sets de esta manera. O sea, vas a quedar de lujo. No vas a necesitar un arma que te dé un PA, un vuelo ceronte que te dé un PA. Nada. Dofus Ocre y listo. Tengo una guía del Dofus Ocre, por favor. Míratela, que doy los mejores consejos que te puedes recibir, tío. Y te lo puedes hacer en 3 semanas, como lo hice yo, ¿vale? Con un personaje que ha empezado de 0. Pero bueno, tenéis el set de Automai, tío. Que es como una versión de inteligencia del set Alister. Y tiene armas. Así que imagínate, te puedes poner otro set full inteligencia, probablemente. El set congelado no está nada mal. Ves que da también un PA con 3 ítems. Y tiene un anillo, así que también probablemente os podéis poner una cosa. El set del Silagr tampoco está nada mal, ¿vale? Da full fuerza. Mis Fritz. Es un poquito raro el de Mis Fritz. Vamos, porque tenéis los 4 ayudantes del Cod de Contatrás. Y el de Mis Fritz es el más raro. Porque es como tri elemental. Porque si el ARG es del de fuerza. Nileza es el de inteligencia. Y Klim es el de agilidad. Y Mis Fritz es como muy raro, no sé. Mira, Klim. Pum, 40 de la agilidad. Un PA. Dos de alcance, ¿vale? Nada pero que nada mal. A Hermin, por supuesto, si queréis ir full placaje y tal. Con los pandas y tal. Set Helmuster. Tampoco está mal. Suerte aire. Joder, literal. Mira, os voy a enseñar. De hecho, aquí tengo yo mis ideas. ¿Vale? Para poder grabar vídeos y tal. Y quería presentar estos sets de aquí. Pero, tío, acabé presentando casi todos. Porque todos están de puta madre. Están genial. El set no, el UD. Ni voy a hablar de él. Es uno de los mejores sets. El set de Bruce. El set de Bruce. Frotísimo. Y, tío, el set más raro de todos. El del cartógrafo. A ver, lo voy a abrir aparte. Ya lo vamos a ver. Mira, Nileza, como os he dicho. Inteligencia da un PA también. Uy, 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 uy. El del goloso Tron Real. De los mejores también, tío. Porque con tres partes ya tienes un PA, ¿no? Y, bro, el amuleto da un PA y un PM. ¿Sabes? Y te puedes poner, porque esto ya lo traje en un vídeo. Te puedes poner triple parte goloso Tron Real. Y triple parte no hay aludem. ¿Vale? Enterito. O sea, y... Y... Uf. Tienes como 75% de crítico. Y, por último, chicos. Tienes el set golosón. Que no está nada mal, porque son los dos anillos y una espada. Y te da el PA también. 50 en estatuto y todo. Y 20 de daños en todo también. Vale, no está nada mal. A ver, el set del cartógrafo. ¿Por qué digo que es un poquito WTF? Porque mirad. El bonus del set da 50 daños críticos. Que dices, joder. 50 daños críticos. Pero, bro, la capa quita daños críticos. El amuleto quita daños críticos. ¿Qué es esto? Quedas con menos 35 daños críticos en el peor de los casos. Y como te da 50 al final, te da como 15 daños críticos. Es como, qué raro este set. En fin. Nada, chicos. En fin. Espero un montón que os haya gustado. ¿Vale? Y dicho esto, me despido de vosotros. ¿Vale? ¡Suscribiros! ¡Ey, suscribiros! ¡Peace!